¿Qué tal familia? Bienvenidos a un nuevo video de COD MOVIL para este canal. Desde hace días no les traigo un video sobre el top 7 de las mejores armas de cada temporada y sus accesorios. Por eso el día de hoy vamos a retomar esta serie, por eso el día de hoy vamos a retomar estos videos. Así que agárrense porque en esta ocasión les traigo el top 7 de las mejores armas que podemos utilizar actualmente en Call of Duty Mobile. Así que sin más, iniciamos de lleno con este video. Iniciamos con el puesto número 7 de este top y acá encontramos nada más ni nada menos que la RU79. Así es este SMG con los bufeos que ha recibido en esta última temporada. Se ha empezado a ver un poco más en las partidas igualadas, se ha empezado a usar un poco más en rank. Y es lógico porque siendo sinceros, si se le notan esos cambios, si se le notan esas mejoras, personalmente me agrada bastante por su buen daño, por su buena precisión, por su buen alcance y sobre todo por su buena movilidad que nos brinda el momento de llevarla equipada. Si ustedes están en busca de una muy buena clase, les dejaré en pantalla cada uno de los accesorios que llevan equipadas las armas para que ustedes la prueben, jueguen con ella, revienten el rank y sobre todo me digan qué tal les funcionó. Así que familia, indiscutiblemente la RU79U con cada uno de estos accesorios y por el buen rendimiento que tiene, merecidamente se lleva al puesto número 7 de este top. Continuamos con el puesto número 5 y acá de nuevo encontramos un SMG. Así es, estoy hablando nada más ni nada menos que de la Bison. Este subfusil últimamente empezó a ir en decadencia, pero siendo sinceros, yo creo que con una buena clase, con unos buenos accesorios, todavía se puede revivir, todavía se puede utilizar en rank. Y a pesar de que ya no es de las mejores armas, todavía tiene un buen rendimiento, todavía nos es efectivo para ir a rushar a los enemigos a cortas distancias. Y me atrevería a decir que hasta para largas distancias también nos es efectiva o nos saca la tarea esta Bison o también conocida como PP19. De igual forma, acá en pantalla les estaré mostrando cada uno de los accesorios que recomiendo equiparle para que ustedes la prueben, revienten con ella y me digan qué tal les parece y qué tal les funcionó cada uno de estos accesorios. Así que amigos, aunque el aviso no ha pasado últimamente por unos buenos momentos, aunque no ha estado en el top 3 de las mejores armas, considero que sí se puede incluir sin discusión alguna en el puesto número 6 de las mejores armas que podemos tener actualmente dentro de Call of Duty Mobile. Pasamos ahora con el puesto número 5 y acá empezamos a encontrar a los rifles de asalto porque en el puesto número 5 encontramos a la 12 más 1. Así es, este rifle de asalto quizá en estas últimas temporadas ha empezado también a decaer un poco su rendimiento y en lo personal no me parece de las mejores armas que podemos tener actualmente dentro de Call of Duty Mobile porque yo siento que sirve más con un buen pin. A mí a veces la M13 me da algunos problemillas porque en algunos enfrentamientos sí le entran las balas a los enemigos y en otros enfrentamientos parece que el arma disparara balas de goma porque no lo mato ni siquiera con 6, 7 u 8 balas, pero yo considero que ya es cuestión de gustos, ya es cuestión de cada quien. Considero eso sí que si alguien tiene un buen pin, si alguien la sabe utilizar, le crea una buena clase, el arma puede reventar y hasta se puede incluir entre el top 3 de las mejores armas de este juego. Acá en pantalla también les dejaré cada uno de los accesorios que actualmente llevo equipado en la M13 y que yo recomiendo equiparle a este rifle que le mejoran la precisión, el alcance y los controles, eso sí le bajan un poco la movilidad, pero en sí no es tanto problema porque esta arma ya tiene muy buenas estadísticas y sobre todo si se ven reflejadas al momento de llevarla equipada. Así que no hay discusión alguna que la M13 se gana y se lleva un puesto en este top de las mejores armas para esta segunda temporada 2022 de Call of Duty Mobile. Pasamos rápidamente con el puesto número 4 y acá encontramos de nuevo a un rifle de asalto, así es estoy hablando de la ASVAL, este rifle de asalto de igual manera en estas últimas temporadas forma parte de la lista de las armas olvidadas y que ya no se utilizan mucho en rank, supongo que quizás se deba por lo complicada que es el arma o por lo difícil que es controlar su retroceso, especialmente a medianas y largas distancias, pero por el contrario nos brinda buen daño, buena precisión, buen alcance y no digamos su buena cadencia. Yo considero que si ustedes la van a utilizar se la equipen con cada uno de los accesorios que les mostraré a continuación, que nos mejoran aún más la precisión y el alcance y sobre todo no le empeoramos los controles. Así que en conclusión, el ASVAL, a pesar que es un arma algo complicada de utilizar, considero que hasta el día de hoy con una buena clase y en unas buenas manos, el arma sigue reventando y me parece de las mejores opciones que podemos utilizar en las partidas igualadas. Poco a poco nos acercamos al final de este top y acá empieza el top 3 de las mejores armas que podemos tener actualmente en esta temporada número 2 2022 de Call of Duty Mobile. Si ustedes quieren adelantarse o quieren comentar el top 3 que posiblemente veremos a continuación, comenten acá abajo en la caja de comentarios cuáles creen que sean estas armas o de igual manera comenten sus 3 armas favoritas para saber o conocer cuáles según ustedes creen que son las 3 mejores armas que podemos tener actualmente en este juego. Así que sin más, vamos a comenzar de una vez por todas con el puesto número 3 de este top y acá en el tercer lugar encontramos a la Type 25. Así es como bien lo escuchan, este rifle en estas últimas temporadas ha recibido algunos nerfeos que le han empeorado su rendimiento, sin embargo considero que todavía puede reventar, todavía se puede utilizar en las partidas igualadas, eso sí tenemos que equiparle una buena clase, tenemos que equiparle accesorios distintos a como la llevábamos en la temporada pasada. Así que en pantalla les estaré mostrando cada uno de los accesorios que actualmente recomiendo llevar en la Type 25, eso sí sacrificamos como por ejemplo la mirilla que yo soy muy fan de ella, pero considero que actualmente ya no nos podemos dar ese lujo, considero que ahorita sí la tenemos que sacrificar, pero ya estando dentro de una partida créanme que no se notan esas malas estadísticas que nos muestran actualmente en el armero. Así que amigos la Type 25 con cada uno de estos elementos todavía la podemos rescatar y todavía la podemos incluir en el puesto número 3 de las mejores armas que tenemos actualmente en COD móvil. Pasamos con el puesto número 2 de este top y acá encontramos a la reina de los SMGs, así es yo considero que actualmente no hay mejor subfusil que la CBRA-4, quizá por la decadencia de la MX-9, de la Vision, de la QX-R, de la Fennec, etc. Esta CBRA-4 en estas últimas temporadas ha empezado a tomar mucha fuerza, ha empezado a verse mucho más en rank, considero que se debe por su buen daño, por su buena precisión, por su buen alcance, por su buena cadencia, por su buena movilidad y sobre todo por sus buenos controles, ya que en estas últimas temporadas le han dado un pequeño buff a lo que es el retroceso horizontal y al retroceso vertical, por lo cual ahora es un poco más fácil utilizarla, ahora ya no se complica tanto jugar con ella y por esa razón en esta segunda temporada la estoy viendo más en rank, hasta podría ser el top número 1, de hecho para algunas personas puede ser la mejor arma del juego, pero eso considero que ya depende de nuestro modo de juego, ya depende del mapa, si es un mapa corto, si es un mapa cerrado, pero no hay discusión en que la CBRA-4 lo está haciendo muy bien y que sin discusión alguna se lleva al puesto número 2, bien ganado, se lleva al puesto número 2 de este top merecidamente para la segunda temporada de las mejores armas de Call of Duty Mobile. Y por fin amigos hemos llegado al final de este top, yo creo que ya muchas personas veían venir este lugar, ya muchas personas sabían cuál era la arma, pero acá encontramos nada más ni nada menos que a la kilo 141, con los nerfeos que le hicieron a la Type 25 y con los buffeos que recibió esta kilo 141 para esta temporada, han hecho que últimamente sea el arma más equipada en rank, sea el arma más vista en las partidas igualadas y es lógico porque nos brinda buen daño, buena precisión, buen alcance, buena cadencia, quizá no tiene tan buena movilidad ni buenos controles, pero ya estando dentro de una partida no se notan esas malas estadísticas y por todas esas razones y sobre todo por lo buffeado que quedó en esta temporada, para muchos es el mejor arma que podemos tener actualmente en COD en esta segunda temporada, así que indiscutiblemente y pienso que está bien ganado este lugar, la kilo 141 se queda como la mejor arma, como la reina de todas en esta segunda temporada de Call of Duty Mobile. Así que banda esto sería todo, estas serían cada una de las armas que tenemos en este top 7 de esta segunda temporada de COD, coméntenme que tal les pareció este video, coméntenme si les gusta o no, si si como siempre también les recuerdo que pueden agradecérmelo con un buen like, con un comentario o también pueden suscribirse a este canal si es que no lo han hecho para seguir disfrutando de todo este contenido. Así que sin nada más por agregar, yo me paso a despedir, espero que este video les guste, pero sobre todo espero que les pueda ser de mucha utilidad, saludotes a todos y nos vemos en un próximo video o directo por Trovo, chau chau. Chau chau.